Con el fin de consolidar el Plan Intercultural de Vida Institucional, continuó el proceso de planificación en la Huracán. El equipo multidisciplinario que acompaña este proceso y liderado por la magnífica rectora de esta universidad, doctora Alta Hooker Blanford, se trabajó desde el recinto universitario de Bluefields, concluyendo finalmente el recorrido por los cuatro recintos. Cabe señalar que el principal objetivo de este proceso es organizar el presupuesto anual de cada área, instituto y centro, teniendo como base las tres fuentes de financiamiento, el 6% constitucional, cooperación y fondos propios. Bajo este contexto, se realizó un acto de apertura del encuentro, dando la bienvenida a las coordinaciones de áreas, directores y directoras de institutos y centros, además de la presentación de la metodología de trabajo de esta planificación y la presentación de hallazgos del control interno de auditoría externa. Sean bienvenidos y bienvenidas al taller de planificación institucional 2022, en el que se encamina el Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. Por lo tanto, estaremos en estos días en un proceso dinámico, revisando, analizando y discutiendo del desarrollo de las actividades y a la vez optimizando a lo máximo el tiempo. Por lo que los resultados y acuerdos obtenidos vendrán a fortalecer nuestra universidad comunitaria intercultural. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos y venimos para poder concertar y juntas y juntos tener un plan de vida institucional de este recinto que se articula de manera armoniosa con todos los otros recintos. Esta planificación, la rectora en enero, que cuando tenemos que hacer esta planificación, nos planteó a todas las direcciones que íbamos a esperar, los hallazgos de lo que eran las auditorías, en el sentido de que todas aquellas cosas que pudieran salir, la mayoría pudiera integrarse a lo que es la planificación, porque teníamos que hacerlo sí o sí, o sea, no hay otra forma. El Ministerio de Gobernación no está abriendo un espacio de transición de seis meses para que aprendamos a hacer las cosas. No. Nos han dicho, esto es lo que queremos y vamos aprendiendo en el camino, cueste lo que cueste. Entonces, nos pusimos a esperar, es decir, hasta que saliera todo lo que eran los resultados de esto. Pero también era abrir un proceso que ya fuéramos transitando efectivamente a lo que es nuestra planificación por resultado. O sea, el resultado en el sentido de que dejamos de describir actividades y nos metemos a ver cuáles son los impactos que efectivamente cada una de las actividades que hemos declarado de cada una de las coordinaciones tenga ese resultado que nosotros queremos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.